A. Aparecente. C. Capaz. E. Entusiasta. R. Resiliente. C. Componecido. A. Atento. D. Trabajador. D. Resilioso. Estoy muy orgulloso del DIF y de mi esposa, de los programas que están haciendo en coordinación con todas las dependencias estatales. Les agradezco mucho el apoyo a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a todos los que tengan que ver con el interés que tenemos en conjunto por los jóvenes de Montemorelos y la región. Esto es hoy el inicio de un programa que yo sé que va a ayudar mucho a la juventud, que nos va a ayudar mucho a ser un modelo en todo lo que es el Estado de Nuevo León para cómo estar cerca de los jóvenes. Y nos vamos a sumar a todos los esfuerzos que tengan que ver con algo que ayude a los jóvenes. Todo lo que tenga que ver con la juventud vamos a estar cerca de ello. Queremos un buen futuro para Montemorelos y yo sé que esto nos va a ayudar para que así sea. La salud implica estar bien en todos los aspectos que tengan que ver con los ciudadanos del municipio y eso estamos haciendo a ello. El crear un club especialmente para jóvenes a través de este programa que lanza el alcalde, Acércate. La verdad me da mucho gusto el ver esto en este municipio porque el hecho de estar trabajando con los jóvenes a través del CAIPA en situación de riesgo como una estrategia de seguridad. A mí me da mucho gusto nosotros también sumados desde el Congreso del Estado para seguir impulsando las estrategias de prevención y apoyar en todo lo que se requiere al municipio. Yaretsi Guadalupe Juez Rodríguez, la secundaria Serafín Peña. Me parece muy bien porque podemos ayudar a los adolescentes como nosotros, apoyarlos en lo que ocupen. Este programa de Acércate trae varios talleres. Es muy divertido ya que nosotros tenemos el horario extendido y hay veces que las clases nos hacen muy aburridas y ya con talleres nuevos pues serían más divertidas. Acércate.